Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de LlegaVideos. En esta ocasión os voy a enseñar mi nuevo aspirador de CECOTEC, el Konga Rockstar 500 Ultimate. Normalmente traigo robots aspiradores de estos autónomos, pero en este caso no es autónomo, tenemos nosotros que realizar la limpieza, pero os vais a quedar alucinados porque viene muy muy cargado de sorpresas. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es sacar todo el contenido de esta caja. Viene muy muy completo con muchísimos adaptadores y bueno, esto lo vamos a ver, lo voy a dejar todo aquí ordenado y os lo muestro. Este es el cuerpo central de la aspiradora, rodillo para suelo duro, para suelo de moqueta, este es para sofás o similares, un codo para hacer ángulos, el bastón largo, libro de instrucciones con tornillería varia, batería intercambiable, brazo elástico, tres adaptadores que luego veremos más a fondo y el acople para dejarlo en la pared colgando y cargando o simplemente almacenarlo ahí. Cuerpo central, sin batería, no pesa mucho, con batería pesa un poquito más, pero se maneja perfectamente. La batería es de 25,9 voltios, inmortal battery, bueno, tanto como inmortal no creo que sea, pero dura bastante. Para poner y quitar, súper sencillo, con una pestañita que tiene, se libera y el funcionamiento, damos al gatillo, se pone en marcha, aquí tenemos para seleccionar tres velocidades distintas y una vez que terminemos de limpiar, volvemos a dar al gatillo y separaría la succión, la aspiración. Para limpiar o vaciar el depósito, se abre esta compuerta y si queremos, pues, limpiar el depósito de una manera más exhaustiva, podemos sacarlo y limpiarlo ya más a fondo. Esta aspiradora también tiene un filtro para evitar, pues, que el polvo salga, los ácaros y, bueno, para la gente que es alérgica, evitar ese problema con tema de polvos en el ambiente o en el aire. La manera de instalar los adaptadores, pues, ya lo veis, súper sencillo, en este caso es el rodillo de moqueta y para retirarlo, pues, también es súper sencillo. Bueno, ahí veis cómo iría recogiendo la suciedad y por la tobera lo iría succionando. Pero, como he dicho, vamos a ver cómo se intercambian los rodillos uno por el otro. Es muy sencillo el sistema. Este que tengo en la mano es el rodillo de suelo duro y, simplemente, retirando esta pestaña que hay en el lateral, liberamos un rodillo y ponemos el otro. Luego, simplemente, tenemos que volver a poner la pestaña que haga clic y ya estaría listo para funcionar. Y, ya veis, súper sencillo, ¿verdad? El tema del rodillo gira por un motor que tiene el propio cabezal. O sea, hay dos motores en el cabezal y otro en el cuerpo central, que es el de aspiración. Motor brusselers. Aquí tenemos el cabezal para sofás o similares, que es más chiquitito y, bueno, es como más delicado. No es como el otro de suelo, que es como más vasto. Tres acoples, que, bueno, este es también para tapicerías o similar. Bastante delicado con el cepillo. Aquí tenemos, a mí, personalmente, este me gusta para limpiar, pues, las guías o también para limpiar el coche, lo que son alfombrillas, asientos. Y, bueno, es darle una utilidad para, pues, todos estos acoples que tiene. Básicamente, yo creo que con todos ellos es difícil que haya alguna parte de nuestra casa que se nos pueda resistir, ya que viene muy, muy completo. También completo de brazos. Tenemos el de ángulo, que podemos elegir entre tres ángulos distintos. Esto, pues, para según qué posiciones nos puede venir genial. Y simplemente, bueno, se pone la boquilla y se pone en el cuerpo central y estaría en medio. Este es el brazo elástico, que lo mismo. También súper bien para según qué sitios difíciles de alcanzar vamos a conseguirlo. Y este es el normal, digamos, el largo, el que vamos a usar cuando tengamos que hacer la función de aspirar el suelo, que es casi la que más vamos a usar con este tipo de aspiradores. Este es el acople o soporte para la pared, para que lo dejemos ahí colgado. Es totalmente de plástico, no tiene ni luces ni nada, pero tampoco creo que sean necesarias. Hace su función, que es la de dejar el aspirador colgado en la pared mientras está cargando. ¿Y cómo se realiza la carga? Muy sencillo. Se pone el adaptador de corriente en una toma y se conecta. Diodo rojo se está cargando, diodo verde está totalmente cargado y tenemos ya autonomía para limpiar nuestra casa sin problema. Así que vamos a darle uso y vamos al test de limpieza. ¡Suscríbete al canal! sí compañeros ya lo habéis visto esta es una de las funciones que nos ofrece la conga rockstar 500 ultimate 430 vatios de potencia y tres velocidades aspiración de suelo que lo que habéis visto hemos sacado muchísima suciedad bueno la batería ha durado perfectamente toda la casa no he tenido que recargar la de potencia sobradísima y el tema de otros adaptadores como el que podemos usar para limpiar las guías limpiar los sofás también podemos bajar la aspiradora al coche limpiar los asientos los suelos porque al tener batería no tenemos que estar expensas de conectarlo a ninguna toma de electricidad si os gusta este electrodoméstico os dejo la descripción del vídeo más información y su precio es muy muy competitivo y de hecho relación calidad precio os puedo asegurar que pocas mejores opciones tenéis que ésta así que darle clic al enlace y lo descubrís por vosotros mismos por mi parte espero que os haya gustado el vídeo nos vemos la semana que viene aquí en el canal de diga vídeos con un vídeo igual o mejor que este hasta luego compañeros chao chao bueno y si te ha gustado el vídeo suscríbete dale a like comparte y comenta si no pues ya sabes el ninja irá por ti ha 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 Gracias.